¿Qué tal jefe? Mira, este es el cochecito que compré. Es el que te estaba mencionando. Ya eché a volar. Y eso es lo que arreglé, mira. Todo lo que es la instalación eléctrica hacia la computadora. Se había quemado. Pero ya quedó, ya está arrancando. Ahí está trabajando. Ahí quedó el cochecito.